hola amigos los canarios hola youtube que tal como estáis espero que bien como siempre mira que dice la muda y el sol mira ahí lo tenéis son los paros el sol es una de las mejores cosas que le puede a los paros pero vaya durante mucho tiempo no pero un par de horitas y le da eso es lo mejor que le puede mira está ahí medio muerto no me disconciente le está dando el sol ya está vamos a ver vamos a ver señores como mejorar genéticamente una línea de paro muy fácil como mejora vamos a ver la mejor sería que queremos mejorar de nuestros paros sería mejor porque 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 esa es la gran pregunta que queremos mejorar señores vamos a ver de todo queremos tener los mejores paros estamos de acuerdo de cría de bonito de todo vale estamos de acuerdo que se sube vídeo de lo que se echa esto lo otro millones de canales todo el mundo digo yo que opinen que pongan duda todo que piensen y que saque cada uno de sus propias conclusiones en cada diario vamos a empezar por ahí vale vamos a empezar por qué digo esto por qué que queremos avanzar por mira señores o menos con ellos de ejemplo yo 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 a francisco burgo intento estar en lo más alto posible dentro de mis posibilidades vale cuando lo podría de tiempo y dinero tiempo y dinero como esto es difícil no es difícil llegar arriba lo difícil es mantenerse por ejemplo que que llegue y tú ganas un mundial vale pero mantenerte muy complicado pero hay que estar ahí vamos a ver si tú quieres tener aquí un nombre vamos en la canaricultura yo creo que la canaricultura tienen que estar ahí tiene que hacer los tres grandes que nacional champions y mundial nacional que es nacional de españa la champions que es rey yomilia a mí módena el antiguo módena y el mundial por mundial el mundial mundial con todos los países vale para mí estos son las tres grandes competiciones vamos a empezar por ahí yo llevo ya llevo ya llevo ya tres años tres 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 cuatro cuatro años que no paro cuatro años que no paro que no paro que no paro que no paro una especie nacional mundial nacional mundial y después pegar con módena hace dos añitos y yo no y por ahí voy vamos a ver vamos a empezar por ahí vale que yo no estoy diciendo que cada uno piense por ejemplo eso es para tener nombre como buen criador porque te dan confianza si tú ganas estos tres que el reloj el top de la gama que críe vale porque porque de los tres grandes concursos es decir después está concurso y más concursos que también se puede ir que son todos los jueces buenos y todos lados vamos a empezar pero de los tres grandes vale después está la competición de pero vale es de los tres grandes como mejora o mira este año con francisco burgos ha querido da un poquito de más forma a los paro vale darle un poquito de forma que lo que eso busca paro con mucha mucha talla muchísima talla mucha talla porque porque tenía el paro muy fino muy fino no me gustaba a mí no me gusta el paro fino no me gusta la calidad de la calidad de pluma a mí me gusta el club de los cabezones y de ahí no me voy a pagar y yo creo que el club de los cabezones va a hacer futuro mira mira esto mira esto esto es que la que me mira es de una hembra pero por dios tiene la pata mala no? si mira tiene la pata doblada una pena no te voy a dar cuenta eh? pero una hembra pero mira a ver la cabecita fina y todo esa pues no pero mira los hermanos mira ese por ejemplo este de ahí no veo o no? esto que esto todo lo que da de campeones esa no porque esta es la pata regular que la voy a dejar eh? porque ya de cual es yo le apunto la anilla y que sobreviva un poco pero mira la otra es una otra hembra no es pero ese macho es top se le ve ya desde ya piquito corto cabeza y un pedazo cuerpo blanco quizás amarillo intenso amarillo nevado las competiciones mira estos son por ejemplo paro que no tienen cola que estoy esperando que remuden la cola y poder echarlo a la muda aquí estamos lo que quiero deciros porque es que estoy poniendo mi ejemplo pero es que no digo por qué primero y a las competiciones más grandes que podáis a un social un monográfico para que? porque por ejemplo voy a poner un ejemplo el monográfico yo quiero el fajeo de aquí por ejemplo de aquí que vamos a hacer cartas para que vaya flipar porque un día vais a ver los mejores ejemplares y de ahí va tu aviar y ves hostia va o no va porque tu coges un paro de guía o el paro más perfecto a un estándar y de ahí te tienes que guiar tu para tener un paro que tu quieres decir bueno vale? después como tu quieras criar si tu crías con brócoli con lechu con to mejor esto depende de to mejor que críes lo más natural posible porque? porque así vas a disfrutar una cría mejor esto es para competiciones vamos a ver que ya no yo crío con brócoli con to por aquí venga que por aquí si a la mano te lo crees que tu crías con to lechu con to escúchame que tu crías con lechu con to quiere decir que tu crías unos paros de 10 después otra condición que yo busco que poca gente es que yo prefiero paro duro bueno que sean bueno de verdad bueno es decir bueno en el sentido de de que quieren bien una cosa como esta mire ahí lo lleva vámonos para afuera vamos mira ahí está y esto no para de acá crías esto no para esto es una máquina total es decir mira ahí se ha caído un pichón vamos a cogerlo vamos a cogerlo es normal que yo estoy un to se ha caído vamos a cogerlo porque no quiero que se me muera mire ahí lo tenéis un par ahí va una para buena vámonos para afuera son paros de 10 querían de maravilla paro de 10 querían de maravilla y todo bueno como eso quieren de 10 y todo queda bueno y así un poquito a poco cuesta pues claro cuesta pues claro que cuesta esto por aquí son marfiles que yo a comprar o no esto esto que para milingas tardo mínimo dos años dos años dos años después aquí paro pues que están sacando lo mismo esto con la cola esto pero bueno esto que también tienen es que normal estamos ya la última y para hacer un resumen para hacer un pequeño resumen para mejorar tenéis que buscar los mejores paros y con dos cosas podéis estar los dineros bien costados comprar paros buenos de concurso o cogeros de ideas ir a un concurso ver los mejores que han ganado que esos son los mejores estando un estándar es decir hay un estándar te coger de más categoría y después te voy a comprando ejemplares parecidos o que sean iguales vale es de que tenéis ojo y tenéis mucho es lo que me pasó acordáis que yo compré es que un saludo roble y todo compré los tecitos y todo pues mira me ha funcionado me va funcionando por lo menos a mí me ha funcionado y no hace falta gastarte un partida que si te gasta un partida en el dinero de un criado te está garantizando una línea genética que es buena eso es así eso es así y punto porque porque si tú ganas los tres grandes que están ahí y pues te digo que no hace falta obtener buenos y cogerte buenos ejemplares yo después que busco mira esto es lo mismo lo ves entonces le cayeron las colas que están ahí estos son dos nuevos que he sacado los de las colas que no están completas mira es un rojo rojo eso también lo veo o no pero es lo que yo voy más o menos trabajando lo veo o no claro eso es un intenso los dos y mira que tanque hay eso es un tanque mira que tanque es cuando está apretado un pluma que ya la apretaré ya veréis después aquí pues he metido forma lo mismo estamos una línea que no es fuerte una línea es decir que no es fuerte como el amarillo y aquí por ejemplo pues tenemos lo que hemos tenido que hemos usado aquí los más grandes miren he usado unos cuarenta he usado pisiones nuevos mira ahí están le dan la luz para que se vea bien y el ventilador que nos parte después también están las instalaciones pero eso no tiene nada que ver con la línea genética uy mira lo ven es de nuevo vamos a cogerlo lo de lo de es lo que vuelvo a decir señores tener una buena línea genética es fundamental que no se le caiga la cola ir seleccionando tú uno por uno vamos a ver ahí está este que es nuevo mirad ay este lo acabo yo de echar ahora mismo eh ahora mismo hace horas mira que pájaro mira que robo a la blanca mira que robo a la blanca pero no este no mira mira que coce yo es que flipo y me gusta mucho y poquito a poco intentamos postre ir poco a poco poco a poco pego más ahora mismo con el amarillo con el robo porque en el amarillo es que estoy en el top 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 todo un poco en el robo me queda un poquito me ha venido un poquito abajo pero a veces yo este año pues otra vez me pongo arriba va que vamos a ir la verdad he estado ahí campeón de españa también he cogido campeonato del mundo en los robo a la blanca en los amarillos que todos los años ojo pero mirad vaya a ver mirad 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 limoncito mirad mirad limoncito mirad mirad que es de bella por aquí mirad mirad los marfiles se ven cosas bonitas mirad 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 se ven cosas bonitas pero aquí los rojos igual ojo blanque igual mirad mira que rojo marfil y poquito a poco algunos que son nuevos quizá son nuevos y aquí también mira, lo voy a hacer nuevos aquí no se para estos son nuevos eh más algunos por ahí que son nuevos lo acabo de hacer mirad 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 y así señores se consigue mejorar una línea genética Metiendo buenos paros Haciendo selección Metiendo buenos paros Buscando selección Y... Qué bueno, eh Dios mío Este año hay material Acordaros, eh Material del bueno Acordaros que este año Sí hay material Esto también Una de las mejores cosas que he hecho la voladera Muy contento, sinceramente Y espero que os guste el vídeo, señores Gracias por estar ahí Y hasta otra, amigos los canarios Hasta otra, amigos, un gran saludo Hasta el próximo vídeo, por cierto Ponedme en los comentarios qué os parece Y ya sabéis Tener un 15% de descuento directo En todas las compras Hasta el día 15 Un saludo Y hasta otra Hasta luego